Hemos llegado a Castejón de Sur. Bueno, aquí vamos con el equipo de Tandentín, estamos en Castejón de Sos y subiendo a la cota prácticamente de 2.300 metros desde donde vamos a hacer un vuelo en parapente y veremos Aragón desde el cielo. Aquí veis la cuna en la que me van a sentar y con esto realizaremos el vuelo en parapente. Estamos a casi 2.300 metros en Castejón de Sos con este paisaje. Vamos a prepararnos ya con la cuna para volar en parapente. Esperando a que venga una buena racha y volamos. Venga, en esta. Eso sí, en el sonido es más fácil. Vamos, una, dos. Ahí, ven, corred. Ya, listo, listo, listo. Estamos en el aire. Estamos subiendo. La sensación que se tiene aquí arriba de libertad. Dice, ¿por qué extendía los brazos cada uno para un lado? Digo, para volar, hombre. Bueno, como veis, hemos ido muy, muy suavecito bajando. Y ya estamos cerca para realizar el aterrizaje. ¡Ya! ¿Estás bien? Sí, yo sí. Yo perfecto. Bueno, amigos, estamos en tierra. Estamos en tierra. ¡Guau! Increíble el vuelo que hemos tenido. Una maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!